¡Hola! Estamos en Aveiro, en la estación de Aveiro. Dicen que es la Venecia de Portugal. ¿Nos acompañan a averiguarlo? Aveiro es una ciudad costera situada en la región central de Portugal. Es conocida por su red de canales navegables. Dichos canales que atraviesan la ciudad son una de sus principales atracciones. Todas las fachadas con azulejos y pintada. ¡Muy bonito! La ciudad de Reabastecimiento, salud para todos. Salud para todos. Desde Aveiro. Bueno, estamos en la zona antigua, transformado en un lugar de restaurantes y tiendas. Estas cintas las vemos por todos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en uno de los puentes que cruza el canal. Y la gente pone cintas, no pone candado, pone cintas con su nombre, alguna leyenda. Queda muy bonito. Bueno, ahí viene una de las góndolas que le llaman, acá tiene otro nombre pero no me acuerdo cómo se llama. Los moliseiros, mal llamados góndolas como dijo Carlos, originalmente estos botes se utilizaban para recoger un tipo de alga marina que se empleaba como fertilizante en la agricultura. Estos coloridos botes son tradicionales, navegan por estos canales y se utilizan para ofrecer paseos turísticos proporcionando una vista pintoresca de la ciudad. No podíamos dejar de pasear en uno de estos botes llamados moliseiros, recorriendo la parte moderna y la antigua de Aveiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora nadie quiere trabajar en la pesca, todo el mundo con el ordenador o la PC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la esclusa que regula la altura del canal. Aquí se ve una de las tantas casas flotantes que se usan como alojamiento turístico. Varían sus estilos desde moderno hasta las más tradicionales. Gracias por ver el video. 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 La pared es la Vitoria, es amplia y está rodeada de dunas y vegetación, ofreciendo un entorno natural y virgen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.